Si vas a abrir algún día cajas de Counter-Strike, pásate por Skin Club del Tirón, donde vas a poder abrir cualquier tipo de caja, mejorarlas por skin exclusivas y no solo eso, que mandártelas directamente a tu inventario de Steam del Tirón. Skin Club, skin de la polla, pa' todo el mundo. No hay tetas, pero el link en la descripción con 10% de descuento. Y ya se va... y digo ya, hasta aquí lo que... ¡Pero que 30 años más bien puestos tenemos, María! ¡Vámonos a comprar chucherías! ¡Pues abámonos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo después del último vídeo con Mario. Os ha encantado que volviera y hace más de una semana, casi un poco menos quizá, que nos subía un vídeo con ella. ¡Hola María! ¿Cómo estamos? Hola Alberto, el del culo abierto. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias por lo del culo abierto. Me parto, yo me parto. Como a 6, Mario lleva jugando muchísimo tiempo a Counter-Strike, lo que conlleva que ha estado ganando sus cajas al acabar las partidas. Va subiendo experiencia, va subiendo nivel y te van dando cositas, armas muy malas habitualmente. Y por otro lado, cajas. Tiene casi un total de 20. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer lo que cualquier persona podría hacer en sus casas, que es, después de haber jugado prácticamente un año a Counter-Strike, decir... Voy a meter dinero a Counter-Strike y voy a abrir todas las cajas que me ha dado. A ver si es verdad que la primera vez que se abren cajas en cada una de las cuentas, hay más suerte. Pero eso sí, solo vamos a hacer esto si este vídeo lo reventáis. Lo humilláis a muerte y el siguiente vídeo con Mario se le abriendo sus cajas. ¿Ponemos una meta de likes? ¿Habrá suerte? Sí. Tenemos que llegar a los 20.000 likes, chavales. ¡Uuuh! Te has venido arriba de una manera loca, loca. Hay que decirlo, chavales. Y los comentarios, cuidado, que os encanta quedaros ahí pillados. Mario ha mejorado, y lo sabemos todos. Así que Mario, elige mapa, por Dios. Eh, Inferno. Qué raro, ¿no? Inferno. O sea, tu mapa, el que más asco te das, he elegido. Es que es mi mapa preferido, tío. Eso es verdad. Y voy a hacer un favor a la gente y voy a bajar por primera vez en un vídeo de Counter el Croma. ¡Vamos! Habéis flipado. Diréis, ¿por qué? Pues porque como tengo el pelo rubio, tío, en la mayoría de vídeos siempre hay alguno que me dice... ¡Calvo, hijo de puta! Y digo, paso, mira qué melena, mira qué melena más sexy. ¡Aquí me la mojo! ¡Arvo! Tienes a pelo. Bueno. No digo nada y te lo digo todo, ¿eh? Bueno. Uy, esta gente no me mueve la pelota. Ni a mí. La verdad que las pegan, ¿eh? Las pegan. María, bienvenida a nuestro ascenso. Esta gente no es mala de ser supreme. O por ahí. Rus, donde quieras. O sea, donde tú quieras, yo te voy detrás. Vamos larga. A ver si dos contra uno. Está disparando, así que del tirón. Bueno. Bueno. Mira a quién le apunto bien, tío. Le he metido 86 en uno al de corta. ¡Fuck! Esta gente sí sabe jugar, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Podemos comprar... Si quieres, un fusil de espantra rusa. Fuerte. ¡Uf! Esta piña... Cuidado, ¿eh? Una mocha, muerto. El otro supongo que estará larga. Planto. Viene por corta, viene por corta, viene por corta. Dime que sí, María. Nada. 45 entre. Como se me da la vuelta, me cago. ¡Arriba, arriba! ¡Qué cojones, tío! Y se da toda la vuelta. Le puedo hacer un fake de plantada mil veces que no va a entrar. O sea, ¿por qué son tan listos, tío? Nunca haber planta. Claro, yo... Sí, por supuesto. Pero ¿y si me rusé a corta? Pero no, es que se ha dado toda la vuelta. Una eco. Una eco que así compraremos a casa. Bueno, a ver, el mapa es TT. O sea, pensando bien, realmente es normal que vayamos palmando. Uno corta, avanzado. María, ¿dónde estás? Es ronda de pipas, tío. Hay que ir juntitos de la mano. Nos la habríamos volado. Venía con una diguel. ¡Qué va! Compramos. Fuerte. Muy fuerte. Demasiado. Eh, ¿llevas piña? Eh, no, pero la puedo comprar. Vale, piña larga. Vale. Vale, ¿buena? ¿Cómo que buena? Sí, buena, de verdad. Y si yo no he hecho nada. Más de lo que crees, María. ¿Qué tienes ahí? Eh, buenísima. Viene, viene a diguel, eh. O sea, va muy sobrao ese pavo. Muy, muy sobrao. Demasiado. Bueno, te puedo dar... Puedes comprarlo, ¿verdad? Ah, puedo comprar, sí. Vale, vamos a jugar más calmo. Ay, estoy un poco... Tristilla, ¿verdad? A ver, es un pavo. El otro no está matando mucho, que digamos. No oigo nada corta. Uno corta, cerca, María. Y tanto. O sea... Increíble. Está ahí. El otro va a estar seguramente en la biblioteca. Ojalá. Se viene corta. Venga, a ver si me la haces ahora, puto. Buenísima. ¡Uf! Vale, dos. Hay que seguir, María. ¿Te puedo dar...? Nada, nada. Bueno, te doy. Ah, sí, sí. ¿Cuál quieres? ¿La SG? La OG, sí. Toma. Gracias. Voy a volver por arriba, eh. Está saliendo bien. ¡Hostia! Que se han matado. Que se han matado. ¡Buena! ¡Me encanta! O sea, nos podrían reventar. Nos podrían reventar. Y se lo carga su colega. Ojalá se la devuelva ahora, los pulsen y mira. El supremo más fácil de la historia, ¿te imaginas? Vamos a aguantar aquí en base. ¿Tanta suerte? Ya, te voy a tirar un... ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Los dos! ¡Sí! Han echado uno de ellos. Oh, Dios. Han echado uno de ellos. ¡Vamos! Oye, escúchame, nos reventaban, eh. Estoy convencido que estos tíos nos reventaban. ¡Siete días! ¡Lo han baneado siete días! ¡Hola! Se ha hecho algo mal muchas veces, eh. ¡Siete días! Eso es un cojón, eh, Mari. Vale. Este es el bot. Queda el bueno, eh. Este es el bot. Flash. No veo nada. No veo nada. Debe estar por punto, porque venía de rebote. Vale. Vigilo, pit y cementerio. Yo voy a seguir trajordeando, eh. No veo nadie. Corta, corta, Mari. ¡Hola! ¡Guralf! Bueno, no hay que fiarse. Queda un pavo que va a 3-0-5. No va bien. Han echado el bueno, eso es verdad. Pero, escúchame, que las pega. Sí, sí las pega, eh. ¡Hostia! ¡Qué putada! ¿Te imaginas que perde? Eh... Sería la polla, eh. Puede pasar, puede pasar. Amigos, se nos puede liar. El Ascensa Supreme se nos puede ir a la puta, güey. Llevamos racha de victorias. ¿Cuántas llevamos seguidas, María? Piensa que el primero que verás será seguramente el bueno. Vende, vende posición. El bot, el bot. Hombre, vale. Perfecto. Está parado el bot, tío. No, no, no vaya, Mari. Por favor, no me dejes sola. Vale, vale, vale. Tiene que venir a plantar. Arriba... Está... Apartamentos. Yo no le piqueo. ¿Cómo? A saltar. Hostia, escúchame. Saltando me da la cabeza. No lo entiendo. Ese tío tiene mierda o algo, eh. Hostia. Vale, buena. Buenísima. Se la he hecho bien. Uf. Escúchame este pavo. Es que a mí me da mucho miedo, eh. A mí también. Escúchame. ¿Por qué se habrán matado? ¿Qué habrá pasado? Siete días que le han metido. Siete días. Mari, que es el máximo baneo que te pueden meter, creo. Es que la ha liado ya, ¿no? Hombre, eso es que la ha liado una vez. Le metieron media. Otra vez. Una hora. Otra vez. Dos horas. Otra vez. Un día. Otra vez. Siete días. O sea, se ha hinchado a reventar a peña. Bueno, sobre todo matar el bot. Ante todo. Lo importante de esto es matar al bot. Salió una flash. Nadie, eh. Voy a asomar. Me da mucho miedo, pero voy a asomar. No, no asomes. ¿Apartamentos arriba? Ah, apartamentos arriba. 31 en 2. Vale, pues ya está. Ah, bueno. Ahora toca el bot, que será él. Sí. Seguramente lo tenga aquí arriba igualmente. No, yo... ¿Por qué no te quedas en pit? ¿Lo has visto? Sí. Deberías de quedarte en pit. Mira, qué flash le he metido, chaval. Esa flash es magnífica. A ver, a ver, si te metes para adentro y ruseas, yo no puedo controlar larga y apartamentos. Eh, ya, pero como no venían... Es que me ha matado de apartamentos. Ha sido fallo mío. A mí no me pilla, ¿sabes? Pues te puedo echar mierda. ¿Qué me puedes echar? No. Sí, me voy a meter fuego y te doy algo. Toma. ¿Has comprado? Sí, sí. Madre mía. Ay, guay. Buen trabajo, hemos hecho ahora mismo. Ah, joder. Este tío... Sí, venía. Por larga. No, pero creo que se ha dado la vuelta. No lo sé. A mí me te aparece por corta. Buenísima. ¿Sabes qué? Creo que prefiere... Jugársela a él y pillarle. Morir el primero y luego cogerse el bot. Sí, sí, por supuesto. Qué hostias mete, eh. Qué hostias mete. Es que no es nada malo, tío. No, no, no. Es muy bueno este tío, eh. Qué hostias mete. Con la pipa. Con un MP7. Ponte, mira cómo me ha dejado. Sí, sí. Es que mete unas buenas hostias, eh. Poke, you are fucking retarded. Eh... Thank you. ¿Sabes un F4? Sí. De hecho, había tirado mi arma para eso. Porque me dice que soy un puto retrasado. Y yo... O sea... Y yo... No puede ser. O sea, no. No puede ser, tío. De verdad. Joder. Las hostias que mete este tío no son normales. Reventado, reventado. 43 en uno, sin chaleco. Necesito que estés viva por si nos enfrentamos. O sea, que sea un 2 contra 1. No que sea 1 contra 1 y 1 contra 1. Pues que sepas que vas a estar entrando por larga. Así que yo no vigilo larga, eh. No, no. No te estoy viendo larga, eh. Muerto. Vale, vale. No te preocupes. No, no. Vuelve. Vuelve a punto. Vale. Hay que pillar desprevenido al bot. Hemos matado ya uno. Queda el mismo. Es que caro. Lleva mocha. Lleva mocha hasta corta. Ni piqueo. Me escondo. Vale. Es que acojo nada, tío. Yo estoy rayadísimo. Soy puto acojo nada, tío. Yo estoy rayadísimo. ¿Qué necesidad hay de estar así, tío? No lo sé. O sea, ¿cómo un pavo nos puede estar poniendo así? Deberíamos estar celebrándolo ya. Pues yo estoy acojo nada, mano. Nada. ¿Es para mí esto? Thanks. Run gun. Vamos a ver si no llevo. Basta, tío. Si te estoy metiendo con AK. Es que... O sea, ¿cómo me jode que encima no flame? Porque está perdiendo. Cry me more. Ya está. Llórame más. Vamos a meter la flash. Esta que es increíble y magnífica. Nadie. Viene por largo. Vale. Ten cuidado. Apps. Apps. ¡Vamos! ¡GG! Insúltame más, bro. Abandona la partida. Ojo, no suban. Que es el wombo combo. O sea, es el vídeo más raro que he visto en mi vida. Siete días de penalización. Nos toca con un pavo que nos flamea. ¿Qué más? No. No, bueno, bueno, bueno. ¡Vamos! ¡Supre! No puede ser, tío. María, que nos queda una para global. Pero que me estoy amargando. Pero que yo no quiero subir más. ¡Vamos! ¡Que yo no quiero subir más! Chavales, recordaros lo del principio. Ya lo sé, Mari. Ya lo sé. Recordaros lo del principio del vídeo. Os he mandado un reto. Si veo que el vídeo es súper apoyado, igual que os enseñaré a inventar a Mario, os mola un montón. Hace mucho que no traigo algo relacionado 100% con Mario. Y partidas dos contra dos. Pero si os molaría ver lo que podría pasar en vuestra cuenta cuando alguno tiene 20 cajas ahorradas durante un año, reventar este vídeo, comentarios, porque vendremos tanto Mario y yo aquí. Pondremos aquí su cuenta, abriremos todas las cajas y veremos qué es lo que sale. Eso sí, Mari, las vas a abrir tú. Es tu cuenta, es tú todo. Por supuesto. Me encanta. Y por cierto, feliz por ese Supreme. Nada, nada. Yo no lo quiero, tío. O sea, para mí eso es una felicidad. Mariano, ha sido un vídeo de sorpresa, 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 sorpresa. Todo sorpresas. Vale, ya siete días. Me flamea el pavo este traijardeando a muerte. Nos suben a Supreme. ¿Qué más se puede pedir? Nada. Increíble. Nos vemos, amigos. Gracias por haber estado. Hasta la próxima. Besos. Adiós. 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 ¡Gracias!